en un baguette dentro de un apartamento de Kips Bay, fue matado por escuadros que estaban quedando ilegalmente en la unidad. Ese es el inicio de un noticiero acá en Nueva York en donde se habla de el descubrimiento de una mujer quien estaba, fue encontrada muerta dentro de su apartamento y alegadamente ha sido por personas que invadieron su apartamento. Ya se imaginan pues el por qué estamos trayendo otra vez este tema aquí en Rafael Bello TV. ¿Recuerdan este? Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State. Y no estamos asociando un tema con otro en términos del resultado de lo que pasó aquí de la tragedia acá en Nueva York. Sin embargo, sí tenemos pues que ser responsables y decirles que este es el problema cuando se habla de invadir casas en Estados Unidos o donde sea, porque puede llegar a ser trágico el desenlace. Ese es leíto oficial que no queremos hacer más famoso de lo que ya es porque es demasiado famoso justamente por eso, por el llamado que tiene a hacer cosas no necesariamente legales. Y ahora pues resulta que en el día de hoy sale esta noticia. Ya vimos ahí reportada por Pixie Levin que han cubierto todos los medios acá en Nueva York sobre el hallazgo de esta mujer desafortunadamente lamentable, encontrada muerta en su casa, en su apartamento, alegadamente por dos personas que estaban allí invadiendo su propiedad. Vamos a escuchar el reportaje completo y luego les explico lo que esto significa. La verdad es que la mujer que se ha encontrado en un duffel baguette en un duffel baguette en un duffel baguette en un apartamento. Y detectives say Nadia Vitale arrived at the apartment that belonged to her mother who had recently passed away. She then reportedly discovered a man and a woman inside. Investigators say there was a struggle and the squatters threw the victim into a wall and put her body in a duffel bag. They then allegedly stole the woman's car and crashed it near Harrisburg, Pennsylvania. Police have not released a description of the suspects. Esa es la noticia de la que hablamos y los medios se han hecho eco. Fíjense como squatters arrested after woman found stuffed in bag in NYC apartment stores. Ahí ya pues al momento dicen que han sido arrestados estos alegados invasores que presuntamente también pues le quitaron la vida a esta mujer. La policía encontró a Nadia Vitale de 52 años dentro del closet con sus pies pues colgados afuera de una bolsa. Eso en un apartamento en el piso número 19 en el 206 East 31st Street. Eso es en Kips Bay, acá en Manhattan, cerca de las 4.30 de la tarde del 14 de marzo. Eso según los reportes del NYPD, la policía de la ciudad de Nueva York. El apartamento estaba vacante pues por unos meses desde que la madre de la víctima, o sea, de la señora Vitale murió. Y entonces Vitale llegó a Nueva York, vino de España, supuestamente para poder empezar a conectarse con su familia y sus amigos antes de haber sido hallada muerta brutalmente. Y aquí hay muchas cosas en donde la policía, por ejemplo, dice que cree o más bien en este caso, pues. La policía, el detective, el jefe de los detectives de la policía de Nueva York, dice que we believe that some squatters took the apartment. O sea, piensan que invasores tomaron el apartamento y entonces cuando esta señora regresó, vino al apartamento, allí fue asesinada. Entonces, después del ataque, aquí tenemos suprayado, los sospechosos alegadamente se robaron, se fueron en el vehículo de la víctima de marca Lexus y se fueron hacia Pensilvania, el estado de Pensilvania, en donde allí también se reporta que se accidentaron en el vehículo de la víctima, según el reporte de la policía de la ciudad de Nueva York, del NYPD. Pero la policía local en aquel momento, pues no corrieron, no vieron las placas y la llevaron al sistema hasta luego de darse cuenta del vehículo abandonado. Eso fue al día siguiente. Antes de ser arrestados, pues estos alegados invasores fueron vistos en cámara de vigilancia tratando de comprar otro vehículo, otro carro por mil dólares en Pensilvania, en algunos, en varios dealers de vehículos en el estado de Pensilvania. Esto según el señor Kenny, quien es el jefe de los detectives de la ciudad de Nueva York. O sea que estamos hablando de una situación muy complicada. Y por qué estamos atando los dos temas, poniendo otra vez en pantalla a este antisocial que lo que quiere es buscar fama en TikTok para hacer dinero. Pero por qué queremos destacar este tema? Porque justamente como estábamos diciendo en el video del día de ayer, es peligroso, como ustedes incluso han comentado en este canal. Es peligroso el hacer estos llamados como él ha hecho y lo vamos a repetir para que entiendan el contexto de por qué estamos nosotros colocando nuevamente a este señor. Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, muchachos, aquí en Yunei State también se aplica la de invasión de terreno. Y creo que ese será mi próximo negocio. Y lo dice como si fuese una chanza, una broma o no sé, un relajo el que ese sea su próximo negocio, porque sus amigos, él dice, africanos le dieron los códigos y que esa es la vuelta. Pero fíjense cómo realmente sí está sucediendo esto, aunque todavía no se han revelado las identidades de las dos personas que alegadamente penetraron en esta vivienda, la usurparon, la invadieron y alegadamente asesinaron a la propietaria. Así puede terminar el juego para muchos que intenten hacer esto. Estamos en un momento en donde legislaciones se están colocando acá en Nueva York justamente para evitar esto, para darle los derechos que sí tienen los propietarios. Recientemente vimos un caso también aquí en Nueva York de una mujer que llegó a su apartamento y la arrestaron porque las personas que invadieron su apartamento, creo que llegó de vacaciones. Pues le cambiaron la cerradura y alegaron que ellos vivían ahí y entonces como la discusión se tornó aireada, a la que terminaron arrestando fue a la dueña de la propiedad. Y recuerdo el caso a los que conocen. Eso pasó recientemente en República Dominicana. El influencer youtuber Andariego lo querían poner bajo arresto porque los invasores, en este caso una señora, la invasora le llamó la policía. Entonces este es un tema muy delicado que puede terminar en tragedias y por esta razón estamos llamando a la atención de estos, por acá está, de estos irresponsables que se ocupan de tomar esto como si fuese una broma para buscar views. O incluso quién sabe si se atreverían a hacerlo o no en la vida real. Te invito a que por favor compartas este contenido. Me gustaría saber lo que opinas aquí. Y desafortunadamente la noticia que les traigo en el día de hoy es trágica con esta mujer que llegó de España para luego ser alegadamente asesinada por dos invasores en su apartamento aquí en Manhattan, en Nueva York. Me gustaría saber tu opinión. Por favor, comparte este canal, comparte este video. Te invito a que te suscribas y a que seas parte de esta comunidad que sigue creciendo poco a poco. Y seguimos informándote no solamente en las noticias aisladas que traemos acá en Rafael Bello TV, sino también en nuestro Rafael Bello Show que tenemos todos los días. Gracias por la sintonía. Te espero en la próxima.